¡Corre a sus brazos! ¡Corre, corre! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Un momentito! ¡Ay, Mario! ¡Oye! ¡Ay, Mario! ¡Par de locas! ¡Qué papacito! ¡Par de polías! ¡Ya salgan acá! ¡Salgan acá! ¡Salgan acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Marito! ¡Gracias, yo, Freddy! ¡Vendente! No sé, hermano, han tratado de darle uno a la clase del otro para poder conquistar, pero lamentablemente creo que ninguno de los dos sabe cómo conquistar a una mujer, porque a una mujer se le conquista con un piropo bonito, con una dedicatoria, con algo maravilloso, con algo que definitivamente a esa mujer la llene. Digo, no, la llene en el buen sentido de la palabra, obviamente. Yo le puedo dejar un piropo a una. ¿Ah, sí? ¡Claro! A ver, dale, 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 a ver, elige, elige. ¿Cualquiera? Cualquiera, la que tú quieras. Ya, a ver. La que tú quieras. Alondra no se molesta. ¡Seguro! ¡Dale nomás! ¡Vamos, Calaveras! Por el fin del programa. A ver. Acá el señor no, muy feo. La chica de arriba, no, muy lejos. Ajá. Ya, tú que ya saliste, ya. Mirá. ¡Uy! Un poema con mucho cariño. A ver, qué bonito, escuchen, escuchen, escuchen. Si mi sangre fuera tinta, y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas escribiría, te amo, te adoro y te quiero. ¡Qué bonito! ¡Ay, Jerry Riberde! Toma, mira, ahora me toca a mí. A ver, a ver, arrímate, arrímate. Ahora va conmigo la cosa, arrímate, 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 ahora va conmigo. Espérate un ratito, ¿ah? Escuche esta. A ver, a ver. Como a ti ya te lo dijeron, te lo digo yo a ti, mamita linda. Mira, me pongo de rodillas, así se hace, ¿ah? A ver, a ver. A ver. Checa, 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 checa. Mira cómo es la baile. La experiencia. Primero, su besito más en la muñeca, en la manito, para que la mujer se ponga en los emociones. Uy, ay, ay. Te quita los lentes para que no haga ningún tipo de interferencia. Ya. Y le dices, ¿cómo te llamas, perdón? Norma. Norma. Muy bien. Mi querida Norma, tú estás en fábrica de sueños. Sabina. Sabina. Venga por acá. Ana, José, vengan. Vamos, chicos, vamos. Vengan, 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 chicos. Anita, ven. José, ven para acá. Por favor, vamos. Hola, Ana. ¿Cómo están? No, por favor. Ahí está tu regalo, mira, está tu sueño. Ahí está tu sueño. ¿Cuántas veces tienes? Hombre o mujer. ¿Cómo se va a llamar? Gracias, mi cómplice. Gracias por habernos contado sobre este caso tan maravilloso. Mi querida Sabina. Norma. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Sabina o Norma? ¿O quieres que te diga, mi amor? Norma. Normita. Mi querida Norma. Al tú estar en fábrica de sueños, al tú estar en fábrica de sueños, nosotros estamos aquí para rendirte un homenaje. Y porque este caso en particular, y quiero que lo entiendan, es un claro caso de lo que es la discriminación en el país. Una historia llena de rechazo, de injusticia, de maltrato, pero lo más grave de todo esto, para que quiero que entiendan hasta dónde puede llegar la discriminación, es que esa discriminación viene de su propia familia. No más rechazo, no más injusticia, no más diferencias. Todos somos exactamente iguales. Todos. Quiero que conozcan la historia de Sabina. Adelante, señor director. Soy María Guadalupe, vecina de Sabina Briseñón. Y la hermana, por el hecho de tener mejor situación económica, la humillaba desde muy pequeña, por ser pobre, por ser morena. Ella tiene dos hijos, lo cual también han sido víctimas de las humillaciones de la hermana Sabina. Sabina tiene una niña de 18 años, la cual la han embarazado. Le ha tocado un hombre, la cual ha abandonado, la humilla igual, por ser pobre, por ser morena. La familia de este hombre, donde la ven, la insultan, que vas a tener un murciélago, vas a tener un monito. La hija de Sabina es corta de vista, vendiendo su causa rellena, su hija vendiendo unos politos que hacía a mano. Le han ido cancelando los lentes. Pero la hermana, faltando 30 soles, se los arrancó y los pisoteó en el suelo. Es muy niña, la humillaba, la arrinconaba, no permitía que jugara con las muñequitas de sus hijas. La humillaba, decía tú solamente por ser negra y ser pobre, tienes que mirar nomás cómo juegan con las muñecas. En la misma escuela la dejó descalza, la dejó descalza en la misma escuela, siendo ella una criaturita en ese tiempo de 9 a 10 años. Sabina, cuando falleció sus padres, se quedó con una refrigeradora, un televisor de sus padres y le quitó la refrigeradora. La sacó y la vendió a un catrebotella por el valor de 20 soles, lo cual ella lo utilizaba para poder trabajar en ese tiempo, vender su marciano. Sabina hace un año atrás estuvo muy grave de la penitonitis, no mal recuerdo. Entonces Daniela, dentro de su desesperación, abrió la puerta a 3 de la mañana y lo único que se le ocurrió es tocarle la puerta a la hermana, a la tía. Tía, ayúdame, auxílame, mi madre se muere. Y le dijo, si se muere, un perro menos en esta vida. Ella al insistir, insistir, tía, por favor, mi madre se muere, la cogió del pecho y la empujó hacia el suelo que la niña cayó contra su puerta. No, es algo inhumano. ¿Por qué siento que tienes miedo? No hay miedo. ¿Qué es? No sé, no... ¿Impotencia? Cólera, rabia. Uno de los momentos más... Creo que donde más impotencia uno le puede generar es el día que esta persona, y le sigo diciendo persona por respeto, no por otra cosa, fue a buscarla al colegio, Anita, y no tuvo mejor idea que quitarle las zapatillas en ese momento y Anita tuvo que regresar con dos bolsas en los pies. Gringo, cholo, negro, blanco, pelirrojo, todos, absolutamente todos, corremos la misma suerte. Pero lo único que nos hace ser diferentes a los demás, se lleva aquí dentro. ¿Cómo trascendemos? ¿Cómo podemos ser mejores personas? Eso es lo único que importa. Y lo único que te tiene que importar a ti, de hoy en adelante, es que tú le puedas transmitir seguridad, calma y cariño a esta criaturita tan maravillosa, este milagro de Dios que tienes en tu barriguita. ¿Cuántos meses tienes? Siete. Siete meses. ¿Va a ser hombrecito o mujercita? Mujer. Mujercita. ¿Y ya sabes cómo se va a llamar? Sí. ¿Cómo? Andrea Gabriela. Andrea Gabriela. Lindo nombre. Te felicito. Andrea Gabriela. Tú también estás en Fábrica de Sueños. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Segura? ¿Quieres atención? ¿Quieres acercarte tú también, mi amor? Acá una sillita, ¿no? ¿Estás bien? No, ya le pregunto. ¿Segura? ¿Quieres un vasito de agua? Un vasito de agua está bien. ¿Ya? Un vasito de agua, por favor. Ven, Anita, ven, siéntate, siéntate. Tranquila, nada más, Anita. A ver, yo solo les pido que a partir de hoy en adelante, todo lo que pase en sus vidas sea alegría y sea felicidad. Fundamentalmente tú, Anita, porque todo lo que tú sientas, todo lo que tú quieras y todo lo que tú percibas se lo vas a transmitir a tu bebito. Quedan dos meses. Esos dos meses pueden ser los más maravillosos para tu niño y el día que nazca va a ser uno de los niños más contentos. Y para comenzar, gracias a nuestros amigos de Pampers que lo van a cuidar durante mucho tiempo a tu niño. ¿Qué tenemos, Luis Enrique? Está con nosotros en esta oportunidad el señor Carlos Bringas, vecino solidario de Jesús María. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en Fábrica de Sueños. Gracias a ustedes. Mi querido Carlos, ¿qué nos traes? Bueno, para Sabina, para Anita, para la nena que viene, para toda la familia, hemos traído ahora el menaje completo para una casa consistente, refrigerador, cocina. Cocina, como electrodomésticos, sala, camarón, televisor, refrigeradora, cama de dos plazas. Porque yo considero que la solidaridad es lo fundamental en este tema y le agradezco a ustedes por esta oportunidad de poder ser solidario con todos. Gracias, Jarlitos. Y una frase muy importante, mientras haya solidaridad hay esperanza. Hay que tener conciencia de eso. Muchísimas gracias por tu colaboración, muchísimas gracias por el apoyo, estoy seguro que la familia te lo agradece. Gracias, gracias. ¿Qué más tenemos, Luis Enrique? Chequeo oftalmológico y lentes, Piero Díaz. Es el símbolo de algo que pasó y quiero que lo tengas. Es tu chequeo oftalmológico para que lleves tus monturas maravillosas y que salgas a la vida mirando todo con claridad. Quiero que entiendan por qué es tan importante esto porque quien no recuerda, esta tía también tuvo la mala idea de romper sus lentes porque faltaba pagar 20 soles nada más. 20 soles que para esa persona pues valía la desdicha de una persona, de una personita chiquita, de una niña. Pero aún hay más, Anita, aún hay más, Sabina. ¿Qué tenemos, Luis Enrique? Está con nosotros la señora Mónica Fajardo, coordinadora del grupo CELENE. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Gracias por estar en Fábrica de Sueños. Cuéntame, mi querida Mónica. El grupo educativo CELENE también está en esta gran causa, ayudándole en una beca integral de 15 meses con un precio muy alto en costo. Beca de diseño de modas. Además, máquina de coser, máquina remadeadora, gracias a Carlitos Bringas. Para Anita eso es muy importante porque ella aprendió, aprendió a coser en amarra, aprendió y ella alquila hoy por hoy máquinas porque ella con retazos que dejan las personas, las empresas, ella empezó a hacer ciertos politos y con eso ella ayudaba a mantener a la familia. Pero nuestros amigos de Pampers creen que aún hay más, pero después de un pequeño corte comercial. Ya venimos. Gracias, Pampers. 20 segundos nada más. Ya venimos. Si tu bebé se despierta listo para un día lleno de aventuras, seguro tuvo una noche completa de sueño radiante. Pampers Juegos y Sueños, protege a tu bebé de la humedad mejor que otros pañales, manteniendo su piel seca por hasta 12 horas, porque si duerme bien, se despierta feliz. Hasta 12 horas seco con Pampers, amor, sueños y juegos. P&G. Gracias Pampers, Sabina, Daniela. Al igual que ustedes, Pampers quiere darle lo mejor a Andrea Gabriela para que tenga un desarrollo saludable y feliz. Con Pampers Juegos y Sueños tu hija va a tener hasta, escuchen bien, 12 horas. 12 horas. 12 horas para un sueño radiante en las noches y se levantará feliz para tener días llenos de aventuras. Sí, 12 horas sequito para un sueño radiante, Pampers Juegos y Sueños. Por eso, pruébenlo ahora en su presentación pack económico a solo 6.90. Está disponible en talla M, grande, extra grande y extra extra grande. Y podrás ahorrar hasta 2 soles. Gracias Pampers. Otra marca innovadora de P&G. Porque el bebito se merece lo mejor. Por eso, Pampers, para que tú estés tranquila y duerma feliz. Yo sé que es complicado, Sabinita. ¿Te sientes mejor? ¿Estás más tranquilita? A veces las noticias buenas son así. A veces nos golpean incluso mucho más que las noticias malas. Más aún cuando uno está acostumbrado a noticias malas. Pero lo que yo quiero es que tú estés tranquila. Porque aún tenemos algo más para ti. Luis Enrique. Cuna y coche para el bebé, ropa para el bebé, pañalera, juguetes para el bebé, corral, gimnasio, cómoda, canguro, piso armable, bicicleta, uniforme de Alianza Lima y beca de academia. Para José. Ese es para el Josecito. Y todo lo demás para la bebé que está en camino. ¡Josecito! Tu beca en Alianza Lima y tu uniforme. ¡Para ti! Gracias, David Kids con la más amplia gama de productos para bebés y niños. Encuéntralos en Facebook, web y YouTube. También gracias, potitos. Ropa y accesorios para bebés. Centro Comercial Plaza Lima Sur y Centro Comercial Chacarilla. Gracias, Maternel. ¡Y tu beca! Artículos y accesorios para mamás y bebés. Encuéntralos en las mejores tiendas para bebés. Gracias, gracias Mario Rivarren. Mira, yo quiero... Hay algo que es simbólico, que quiero que por favor me lo alcancen. Que quiero dártelo... En verdad que quiero que te lo dé Mario, en Mario, compañero. Hay algo que... Que en ella fue un momento traumático. ¿Me lo alcanzan, por favor? Este es el símbolo, mi querida Anita, de que las cosas de hoy en adelante van a cambiar. Bien, Piero. Antes de que acabe el sueño, quiero pedirte un minuto. Mira, definitivamente es el sueño más fuerte que me ha tocado vivir en Fábrica de Sueños. Me toca, me ha llegado del día de hoy más que nunca. Quiero felicitarte a ti, a tu equipo de producción, a todos los que trabajan, al público y a toda la gente que está involucrada, a los justiciadores, por hacer esta gran labor, de verdad. Para mí es... Es un orgullo conocerte y poder trabajar a tu lado, ya, Piero. No, tú sabes que yo te quiero y te quiero muchísimo, tú lo sabes. A ver, imaginémonos que estamos en el cuento de Cenicienta. Ya. Están contando las 12 de la noche y en ese momento mi querida Anita, llega el Príncipe Azul y dice, vamos a probarle la zapatillita a Cenicienta. Hace unos cuantos años te las quitaron y hoy en Fábrica de Sueños, ese sueño se hace realidad. Esto es tuyo, Ana. Si le queda, si le queda. Para siempre. Si le queda, bueno, entonces es tu princesa. No más discriminación, no más racismo, basta ya. Gracias, Universidad Católica, sede de Sapiens y teléfono 533-0079. Gracias, Ortopedia Moderna, Prótesis, Órtesis, Plantillas y más, Avenida Belisario Flores 470, Lince. Gracias al señor Rolidave, la gerente de la empresa Técnivida, fabricante de camas clínicas y productos, además, hospitalarios. Gracias a los alumnos de la franquicia de idiomas peruano, Chuque y Vivencial. Gracias a los alumnos del Instituto Selene y al Colegio Forjeadores del Perú de Vez.